Hola, bienvenidos a la clase. Continuando con nuestro curso de Finanzas Básicas o Personales, ya analizamos los cuatro tipos de ingresos principales que podemos tener, así como los gastos fijos o variables que podemos asumir o debemos asumir en determinado periodo de tiempo. Vamos a dar un paso más allá y vamos a aprender a elaborar nuestro flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo para una persona física o natural? Recuerda que no estamos hablando de las empresas, no estamos hablando del estado financiero flujo de efectivo, no. Estamos hablando de nuestras finanzas personales y de cómo organizamos mes a mes, ¿sí? Esas entradas y salidas de efectivo que poseemos, ¿sí? El flujo de efectivo no es más que un informe, ¿sí? No es más que un papel físico o digital, en el cual vamos a plasmar mes a mes, atención, es mensual y luego se puede calcular lo que sería anual, ¿sí? La forma lo que más se estira realizar al momento de elaborar un flujo de efectivo, ¿cuáles son nuestras entradas de efectivo, nuestras entradas de dinero y cuáles son nuestras salidas, ¿sí? Vamos a ver nuestros ingresos y nuestros gastos. Aunque sea personal, debemos acostumbrarnos a ser ordenados, a ser organizados y a mostrar un encabezado. Aunque los usuarios de este flujo de efectivo seamos nosotros, nuestro nombre, nuestros datos, estamos elaborando el flujo de efectivo del mes de agosto de 2000X0, recuerden, se realiza generalmente mes a mes, ¿y en qué unidad monetaria lo vamos a expresar? Expresado en unidades monetarias. Este es el ejemplo del flujo de efectivo del mes de agosto del señor Pedro Pérez. Él, por lo que analizamos, trabaja por cuenta ajena, trabaja para una entidad y su única fuente de entrada, su ingreso, es un ingreso por nómina. Si nosotros tuviéramos otro tipo de ingresos, por ejemplo, ingresos por inversión en acciones, ingresos por intereses de una cuenta de ahorros, ingresos por arrendamiento, porque somos dueños de un inmueble y lo tenemos alquilado, o ingresos por beneficios de un terreno que tengamos también arrendado y sobre ese terreno se esté sembrando y produciendo determinada cantidad de frutas o hortalizas, ¿sí? Todos los ingresos los vamos a plasmar acá. Si trabajamos horas extras, si trabajamos de forma para un tercero, pero también tenemos nuestro pequeño negocio, ¿sí? Por ejemplo, vendemos bisutería, vendemos ropa, todo lo vamos a plasmar en la parte de entradas, todos los ingresos mensuales que poseamos. Y luego, vamos a mostrar, voy a colocar esto un poco más abajo, y luego vamos a tener, por acá, lo que serían todos los ingresos, todos los gastos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, de acá, los gastos fijos prácticamente serían todos, menos el último renglón que es gastos misceláneos, donde Pedro Pérez no está especificando. Ustedes pueden especificar cuáles son los gastos misceláneos que poseen. Pueden detallar uno a uno. De hecho, lo más recomendable es que ustedes detallen cada uno de los gastos que han tenido mes a mes, ¿sí? Esto no es proyectar. Aquí no estamos elaborando un presupuesto, aunque el formato del presupuesto se parece mucho, ¿sí? Un presupuesto mensual. Aquí lo que estamos viendo es el pasado. Estamos tomando una foto de lo que ha ocurrido, o de lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, el mes pasado, ¿sí? Lo primero que hay que hacer para poder aprender a elaborar un presupuesto hacia el futuro, es tomar fotografía de lo que ocurre hoy o en el pasado. Para que Pedro Pérez pueda tomar decisiones sobre sus entradas y sus salidas de efectivo, lo primero que tiene que hacer es plasmarlas, observarlas, y a partir de allí decidir qué hacer o qué mantener, por ejemplo, de los gastos, si los puede disminuir, si tiene capacidad de ahorro o no, ¿ok? Entonces, el plasma del mes de agosto 2000X0, ¿cuáles son todos sus gastos? Y mientras más detallados sean los gastos, guarden sus facturas, sus tickets y reflejenlos. Por ejemplo, estacionamiento, si han aparcado el coche en algún lugar, todas las salidas que han hecho, aunque nos parezca pequeña, el gasto del café, el gasto del restaurante, de la pastelería, si se compraron alguna prenda de ropa, si gastaron en perfumería, todo lo que han gastado en el mes. Si no tienen los tickets, ¿qué pueden hacer? Ver su estado de cuenta bancario. Hoy en día que la mayoría nos manejamos a través de tarjetas de débito-crédito, ¿sí? Tomar el extracto bancario y plasmar todos los ingresos que vean allí. También, aquí por ejemplo, en gastos miseraños, sí hay que pagar un mantenimiento de cuenta, incluirlo. La mejor manera, repito, de tomar excepciones es, primero, observando la realidad que tenemos del flujo de efectivo. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es lo que le está pasando a Pedro Pérez en el mes de agosto de 2000X0. ¿Qué? Lo vamos a poner en otro color. ¿Qué observamos acá? Que los ingresos o las entradas de efectivo son mayores que las salidas, que los egresos. Lo ideal, jóvenes, en la relación de ingreso-gasto, ¿cuál es? a ver si lo ven por acá. Vamos a verlo. Subir esto un poquito aquí. Lo ideal es que el ingreso sea mayor que el gasto. si el ingreso es igual al gasto, es una situación mejorable porque lo ideal, repito, es la primera situación. ¿En dónde está la mayoría pero no deberíamos estar? ¿Cuándo el ingreso es menor que el gasto? No. Aquí no deberíamos estar. Aquí hay un problema. Y hay que tomar las decisiones a tiempo para ver cómo resolvemos ese problema. que los gastos superen al ingreso no es lo deseado. ¿Por qué? Para cubrir ese exceso de salidas o de gastos o de egresos, en el corto plazo de forma inmediata ¿qué tiene que hacer Pedro Pérez? Endeudarse. Y generalmente se va a endeudar con las formas más costosas de endeudamiento. Es decir, por ejemplo, va a recurrir a utilizar tarjetas de crédito. Y esto es una forma de endeudamiento no inteligente, no adecuada. ¿Por qué? Porque se paga mucho por obtener dinero de esa manera. ¿Sí? El endeudamiento, por ejemplo, con las tarjetas de crédito es la forma más costosa. Tendrá que recurrir, por ejemplo, a un tercero. Lo idóneo si en un mes determinado Pedro Pérez observa esto es que tenga ahorros para poder subsanar el momento en el que el gasto o la salida o el egreso supere al ingreso. Pero, repito, muchísimas personas nos encontramos en el punto 3 y es lo que no se espera y es por la razón por la cual se enseñan finanzas a no financieros a no personas que estén estudiando administración, economía, contadoría, nada que tenga que ver con la finanza. Pero sí tomar un cursito de finanzas personales y arrancamos por acá. Porque esta es la mejor manera como si fuéramos unos médicos de ver qué está pasando. Estamos analizando, haciendo la analítica de nuestras finanzas. ¿Cómo les digo? La mayoría la mayoría está en el punto 3. Le cuesta llegar a fin de mes. Esa frase típica de no llego a fin de mes o ¡Ay, mi madre! Después de todo lo que gasté en diciembre la cuesta de enero. ¡Ay, esa cuesta de enero! ¿Pero por qué la cuesta de enero? Ah, porque no me planifiqué bien los gastos de diciembre. Porque si yo hubiera sido previsivo y hubiera planificado a partir de conocer mi flujo de efectivo voy un paso más allá y planifico para los meses que siguen no existiría la tan famosa y temida cuesta de enero. Ese enero como se hace de largo. ¿Ven? Es por eso. Plasmemos acá flujo de efectivo. Si nos damos cuenta que tenemos préstamos vamos a ver o tomar decisiones o incrementamos ingresos buscamos otras fuentes de ingresos alternativas o disminuimos gastos. pero la situación 3 de gastos superiores a los ingresos no debe repetirse en el tiempo porque caen en el ciclo de endeudamiento en el ciclo de no ahorro y en el ciclo de gasto y más gasto por el endeudamiento por ejemplo que surge con las tarjetas de crédito. ¿Sí? Entonces primer momento primer paso de sanear nuestras finanzas personales es ver la realidad. No hay otra porque a partir de allí podremos ver qué decisiones tomamos para salir de la situación 3 y en un principio estaremos en la 2 ingresos serán iguales a gastos y finalmente podremos estar en la primera situación la más deseada y a la que se puede llegar que es que los ingresos superen a los gastos. Cuando estamos en una situación 1 de que los ingresos superan a los gastos allí podemos decidir al tener el exceso de ingresos lo gastamos todo de tal manera que estemos en una situación 2 ingresos igual a gastos o invertimos ahorramos para futuros imprevistos para futuros momentos donde el gasto supere al ingreso o para ver si podemos invertir aún más y obtener un rendimiento de ese dinero o de ese ingreso que estamos teniendo en un periodo terminado en exceso. Un gran saludo y hasta la próxima tarde ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!